Presentamos el Plan de Actividades de Wikiaxión Perú, un proyecto que busca compartir conocimiento y promover la cultura libre en nuestro país. Hemos estado trabajando arduamente para llevar el movimiento Wikimedia a las diversas regiones del Perú. A través de nuestras actividades hemos logrado llegar a diversos territorios, desde la Amazonía hasta la costa, pasando por los Andes. En cada lugar hemos realizado actividades innovadoras para difundir el conocimiento libre y fomentar la participación ciudadana. Desde talleres de edición en Wikipedia hasta eventos de fotografía en Wikimedia.com, hemos buscado llegar a nuevas audiencias y fortalecer la comunidad. Pero no lo hemos hecho solos. Estamos orgullosos de nuestras alianzas con organizaciones locales y nacionales que comparten nuestros valores y objetivos. Juntos hemos logrado mucho más que individualmente y siempre estamos abiertos a nuevas alianzas que nos permitan expandir el movimiento Wikimedia en temas claves como ecología, género y cultura de Perú. Nuestro plan de actividades es ambicioso, pero flexible. Queremos seguir innovando y adaptándonos a las necesidades de la comunidad. Por eso estamos siempre en la búsqueda de nuevas ideas y propuestas que nos permitan vincular el uso de Wikipedia con otras áreas del conocimiento y la creatividad. En resumen, Wikiaxión Perú es un proyecto en constante evolución que busca promover la cultura libre y el conocimiento compartido en el Perú. Con alianzas, innovación y pasión, estamos construyendo un movimiento que busca empoderar a las personas y transformar la sociedad. Únete nosotros en este emocionante viaje.